Solo falta el sí. Roberto Torres González, alcalde de la provincia de Chiclayo, aseguró que a más tardar este fin de semana, inscribirá su movimiento político Manos Limpias ante el Jurado Nacional de Elecciones. Aunque no lo crea, todo hace indicar que la demora se debe a que hasta el momento, la regidora Celinda Ortiz-Pireto aún no define integrar la lista del alcalde. Se está todavía, hasta el momento no todavía hemos inscribido en el Jurado Nacional de Elecciones, se está viendo lo que el jurado está pidiendo, a veces hay que subsanar algunos datos o subsanar si se perteneció a otro partido. Estamos todavía en conversaciones, ya cuando inscribamos la lista en concreto ya vamos a ver. Recordemos, la regidora encargada de higiene, salud y saneamiento ambiental Celinda Ortiz-Prieto durante la gestión en innumerables ocasiones ha increpado directamente al alcalde de Chiclayo, ha pedido la salida de algunos gerentes y como pocos regidores ha fiscalizado la gestión municipal, hecho que para el alcalde es razón suficiente para que se cerciore que en Chiclayo se ha realizado una gestión transparente. El jurado exige una pronta solución a sus problemas y todos vemos y somos conscientes que este señor jamás dio cara al pleno del consejo. Vuelvo a decir, yo no tengo miedo a nada, acá las cosas se han hecho transparentes, las cosas se han hecho de la mejor manera. Si nosotros tenemos, he tenido yo una fiscalizadora afuera, por supuesto porque es de otro partido y por eso igual la quisiera tener adentro para que vea más cerca la fiscalización, acá no hay nada que esconder. Sin embargo, la autoridad municipal asegura que enlazar en su lista a la polémica regidora no obedece a ninguna estrategia política, sino por el contrario en manos limpias existe convocatoria abierta. Aquí está el asesor legal, no es falta grave haber omitido sus funciones, no haber hecho caso, la regidora no puede haber atendido, así la sucesión, tiene que quedarse, porque han pedido que atender, porque el regidora ha pedido que se suspenda, tiene que quedar. No hay estrategia política, acá nosotros lo que, te vuelvo a repetir, acá lo que se trata es que el movimiento es abierto, la convocatoria es para cualquiera. Ha habido fiscalización, sí la ha habido, y ha habido una fiscalización fuerte, que ha habido denuncias, han habido, no han encontrado nada. Entonces si ha habido la fiscalización de afuera, que lo hagan de adentro también, que no hay nada que esconder. Por otro lado, el alcalde de Chiclayo asegura que la gracia divina le ayudará en las urnas este 3 de octubre. Que siga, ya se ha dicho que mirando a Dios, él quiere que siga, pero arriba Dios quiere que yo siga, o sea, esto está dicho. Respecto a la utilización de una de las camionetas municipales para perifonear mensajes alusivos a su campaña proselitista en cada una de las inauguraciones municipales, el alcalde negó haber escuchado alguno de ellos. Finalmente, Roberto Torres asegura que en busca de la reelección, su campaña será la más austera de la historia de Chiclayo. No creo porque arriba está mirando a Dios y dice, Beto va a volver a ganar.